¡Uh! 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 Tengo tantas chicas, hermosas y ricas, pero no hay ninguna espina de mí. Por eso no ando dejando, corazón es roto, me vas cubriando mi foto. Porque yo no creo en mi fundios, eso para menos hambre la nación. Me amo, como la tierra y el sol, me amo, como nacido sol. Me amo, y en tu corazón te dice yo y yo. Me amo. ¡Uh! ¡Uh! Me amo, como la tierra y el sol, me amo. Me amo, como la tierra y el sol, me amo. Me llaman corazón, me enamor de mi amor. Me amo, como la tierra y el sol, me enamor de mi amor. Me amo, como la tierra y el sol, me enamor de mi amor. Me amo, como la tierra y el sol. Me amo, como la tierra y el sol. Gracias por ver el video.